Hola, mis amores de primero. Por fin volvemos a tener clase de artística. Hace mucho no tenemos clase de artística, ¿verdad? Bueno, resulta que la clase de hoy va a ser sobre, bueno, en la página 12. Vamos a abrir la página 12 y vamos a poner por aquí, a la parte de arriba, la fecha. Hoy es julio 6. Listo, vamos a poner la fecha. Bien bonito. Página 12. Entonces, miren, dice aquí animales vertebrados e invertebrados. La actividad de hoy, lo que pasa es que yo estoy tratando de, yo acomodé las actividades de artística para dejar la mayoría de manualidades para el tercer periodo. ¿Sí? Entonces, por eso estamos haciendo como salteado las páginas y estamos trabajando lo que es de colorear, de marcadores, bueno, lo que es un poquito más sencillo. Y ustedes pues van igual puliendo su técnica de coloreo, que eso es importante. Esto también es de colorear, pero entonces es de los animales invertebrados y vertebrados. Los animales vertebrados son los animalitos que tienen algún tipo de esqueleto, llámese huesos, llámese espinas, ¿sí? Por ejemplo, los peces tienen espinas, ¿cierto? Son vertebrados. No tienen huesos, pero las espinas son los huesos. ¿Los gatos tienen huesos? Sí, ¿verdad? Los gatos tienen huesos. Las vacas, también. Las ovejas, también. Los gusanitos, orugas, serpientes. No, no tienen huesos. La mariposa, tampoco. El saltamontes, orugillo, tampoco tiene huesos, ni esqueleto. Y el cien pies, eso que es ese animal, que será ese, como, no sé qué animal es, como un cien pies. Tampoco tienen hueso. Generalmente, los insectos no son invertebrados, ¿sí? Entonces, los animales que no tienen esqueleto, o sea, vértebras, se llaman invertebrados. Entonces, vamos a ponerles como una marquita, vamos a ponerle rojo a los invertebrados. Invertebrado, 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 invertebrado. Y pongámosle azul a los vertebrados. Vertebrado, vertebrado, vertebrado. ¿Qué significa vertebrado? Que tiene algún tipo de esqueleto. ¿Qué significa invertebrado? Que no tiene esqueleto alguno. ¿Listo? Entonces, miren la actividad. Utilizando lápices de color, embellece el dibujo. Embellece el dibujo. Entonces, si se dan cuenta, el gato, no es un gato, es como un tigre. No es como un gato, es como un gato tigrado. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos hablan de embellecer es que tenemos que tener en cuenta los detalles. Por ejemplo, el gato tigre que tenemos ahí, las líneas deben ir de un color determinado. Generalmente son negras, ¿no? Bueno, y el color del gato lo pueden hacer de otro color. Pero vamos a tratar de que los dibujos queden reales. Por ejemplo, no voy a hacer el gato verde porque gatos verdes no existen. ¿Cierto? No voy a hacer la vaca roja con manchas moradas porque tampoco existen vacas así. Sí. Puedo pintar la vaca negra, puedo pintar la vaca blanca con negra, puedo pintar la vaca blanca con café, puedo pintar la vaca gris. ¿Grisas creo que hay? Bueno. ¿Listo? La oruga o gusano. Puede ser verde, puede ser café, puede ser gris. También hay creo que unos como rojitos, ¿cierto? Bueno, la mariposa sí, pueden ustedes hacerla de mil colores porque las mariposas tienen colores extraordinarios y podemos hacerlas. Bueno, el saltamontes o grillo pues es verde. O para mí creo que hay café de eso gris, ¿sí? La oveja es blanca pero la parte de la carita y de las patitas las podemos hacer color piel, ¿sí? Y el otro animal, la verdad, no sé de qué le vean cara. Yo lo haría negro porque para mí es un cien pies pero no sé. Si de pronto ustedes han visto algún animal que digan, no profesor, no es un cien pies de animal, se llama pepinillo. Bueno, no sé. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de hacer los dibujos lo más reales posibles. Que de tal manera que cuando miremos, digamos, uy, esa vaca va a tirar leche. Uy, esa mariposa va a salir a volar porque se ve súper real, ¿listo? Y el letrero que dice animales vertebrados e invertebrados lo vamos también a embellecer con colores, ¿listo? Pueden usar, recuerden que la última vez creo que también trabajamos color y pueden usar la técnica de color que quieran, ¿listo? ¿En qué sentido? En que pueden repisar primero los bordes o pueden difuminar. ¿Cómo difumino? Acá no puedo explicarlo. Bueno, a ver, supongamos la oruga, ¿listo? Entonces yo empiezo a colorear la oruga verde aquí, la cabecita, ¿sí? Bueno, pongamos que la... Es que miren, es que si yo le paso se va a colorear todo. Ah, pero esperen, ya sé. Con este. Ya sé. Así, miren. Así, así. Entonces miren, ya empecé a dibujar la oruga con esto. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué es difuminar? La parte, la siguiente parte la hago con un verde un poquitico más clarito. ¿Sí ven? Esa es otra técnica de hacer como, usar como colores en degradé, en difuminado. O sea, el mismo color, digamos, rojo, pero entonces después un rojo lo... El primero lo he hecho oscuro, bien fuerte. El siguiente lo hago, no oprimo tan fuerte la manita para colorear. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces. Bueno, claro, está que para difuminar, bueno, serviría en la oruga, no serviría de pronto en este animal. Y quizá un poquito en este animal. ¿Listo? Los demás, sí, pues, los colores son fijos. Bueno, mis amores, lo importante es que embellezcan esos dibujos y que, como les digo, por favor, parezcan súper, súper reales. ¿Listo? No se olviden, por favor, de embellecer el título, las letras. Y bueno, y recuerden la diferencia de los animales vertebrados en vertebrados. ¿Listo, mis amores? De tareita, miren, les voy a dejar en esta página... Ay, me ha tocado borrar acá. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahora sí. De tarea, miren, la página 19. Dice, dibuja y colorea un tema de cómo creerías que sería nuestro país sin violencia. Bueno, aquí quiero que ustedes, de tareita, puedan plasmar un dibujo. Bueno, esto como ven aquí, este es el mapa de nuestro país, Colombia. Este es Colombia, el mapa de Colombia. Y, tristemente, pues, en Colombia hay mucha violencia. Yo no sé si ustedes ven noticias con sus papás, pero, pues, había muchas violencias en contra de los niños, en contra de las mujeres, los hombres, los ancianos, etcétera, etcétera. Bueno, todos con todos, ¿sí? Entonces, van ustedes a hacer un dibujo de cómo creen que sería el país, digamos, que es la violencia. Que a veces uno le da como un poquito de susto o miedo salir a la calle por miedo a que lo robe, ¿cierto? Los niños se pierden. Hay personas que gritan, que lastiman, que roban. Entonces, todas esas cosas que uno ve, que gracias a Dios no nos han tocado, pero, esperemos en el nombre de Jesús, no nos vayan a tocar nunca. Pero, sin embargo, sí hay mucho de eso en el país. Entonces, vamos a hacer un dibujo. Cada uno de ustedes van a pensar. Y van a crear un país sin violencia, ¿listo? Tú dices que van a hacer dibujos extraordinarios porque en un país sin violencia la gente siempre está feliz, todos se aman, todos comparten, la gente no tiene miedo, ¿cierto? Los animales son libres, ¿cierto? Además, la violencia también ha tocado a los animales porque hay personas que lastiman a los animales, los tiran a la calle. Hay muchos sitios donde usan a los animales con fines de ganar plata y pues les hacen daño. Entonces, ustedes pueden enfocarse, digamos, o pueden hacer algo general, incluyendo animales, niños, personas adultas. Ustedes dicen, no, yo quiero hacer un país de niños sin violencia. Entonces, bueno, dibujan, hacen un dibujo relacionado a los niños. Ustedes dicen, no, yo quiero enfocarme en que en mi país no haya violencia contra los animales. Entonces, se enfocan en que no haya violencia contra los animales, ¿listo? Y pueden poner una frase, una frase que acompañe su dibujo, ¿listo? Bueno, aquí es un dibujo libre, pero el tema principal es un país sin violencia, ¿listo? Como les digo, puede ser en general de personas, animales, adultos, niños, etcétera. Puede ser enfocado solo a los animales, al maltrato animal, o puede ser al maltrato de los niños, o puede ser al maltrato de los grandes, o de todos. ¿Listo? Entonces, aquí, si quieren, no, mentira, recortes no. Hagámoslo solamente con dibujos. Pero sí es importante, mis amores, esto, miren, dibujar y colorearlo. ¿Listo? Dibujar y colorearlo, ¿vale? Entonces, me muestran, por favor, qué se les ocurre de cómo sería el país perfecto para ustedes sin violencia. ¿Listo, mis amores? Y listo. Ah, pero esperen, vamos a poner por acá la palabra tarea, porque no se nos vaya a olvidar, de julio 6. ¿Listo? Y listo. Listo, mis niños, terminamos artística. Chao. Chao.